Imágenes de una calle ancha en la soleada y bien cuidada ciudad. El tren de mercancías viaja a través de la silenciosa ciudad. Dos grandes casas de tablas de madera con jardines delanteros bien cuidados. Una gran casa pintada de gris con un tejado de ranuras pronunciadas. Un gran porche en la parte delantera y una casa vecina. Más pequeña que la casa gris y pintada de blanco con ventanas aguardilladas y contraventanas. George Wilson, un hombre de bigote erizado, nariz grande y una espesa mata de pelo oscuro, sale de la casa gris en bata. Se detiene en el porche, empapándose de los rayos del sol matutino. Baja los escalones del porche y, sacudiendo la cabeza, saca su periódico del seto del jardín. Se detiene, escucha y mira malhumorado por encima del hombro. Una ardilla corretea por un árbol y los pájaros revolotean alrededor. Daniel Mitchell llega en su destapalada bicicleta, que tiene estabilizadores torcidos y un remolque enlanchado. El señor Wilson entra en su casa, se asoma por la puerta mosquitera y cierra la puerta principal. Daniel pedalea, llevando una resortera de mal aspecto en el bolsillo trasero de su averón. El señor Wilson se apresura por un pasillo, desvalando en una alfombra. Dos gatos se apartan del camino de Daniel. El señor Wilson abre el armario del baño, que está lleno de frascos de pastillas. Coge todos los que puede y se apresura a entrar en el dormitorio. La canastilla de Daniel está llena de cosas. Entre ellas una vieja raqueta de tenis, un oso de peluche, resortas, un tarro lleno de grillos y una serpiente delgada en un recipiente de toque. Arrastra un montón de latas en su bicicleta y un perro desaliñado le sigue. El señor Wilson casi se le cae un frasco de pastillas cuando oye a Daniel frenar afuera. Daniel mira por encima del hombro. El señor Wilson se quita la bata y se mete rápidamente en la cama en pijama. ¡Buenos días, señor Wilson! Daniel, tiene cinco años, el pelo corto y rubio y un overol de vaquero, sube las escaleras del señor Wilson. El señor Wilson ve que la puerta de su habitación se abre. Daniel entra, se acerca sigilosamente a la cama del señor Wilson y se queda mirando al anciano de mejillas carnosas. Wilson tuerce la nariz. Daniel retrocede con el ceño fruncido y ve el frasco de pastillas en la mesilla de noche. ¡Señor Wilson! ¡Señor Wilson! ¡Señor Wilson! Daniel apoya la oreja en el pecho del señor Wilson y no ve que Wilson toma el frasco de pastillas. ¡Pobre señor Wilson! ¡Pobre señor Wilson! ¡Debe estar enfermo! Daniel apoya la oreja en el pecho del señor Wilson y no se da cuenta de que Wilson le está mirando. ¡Guau! ¡Su corazón suena como una lavadora! El señor Wilson cierra los ojos. Daniel se endereza y tira de la piel elástica bajo la barbilla del señor Wilson. ¡Y se está poniendo muy pellejudo del cuello! ¡Car! Se da la vuelta, dando la espalda a Daniel, que se mueve alrededor de la cama y alumbra la cara del señor Wilson con una pequeña linterna. El señor Wilson se aleja de la luz, pero mantiene los ojos cerrados. Daniel se sube a la cama, abre la boca del señor Wilson y le mete la linterna. ¡Esto está horrendo! ¡Tiene muchas manchas en la lengua! Le mete la linterna en la nariz al señor Wilson. ¡Uy! Apaga la linterna y palpa la frente del señor Wilson. ¡Tiene fiebre! ¡Se siente caliente! ¡Ya sé lo que necesita! ¡Necesita una aspirina! Daniel toma un frasco de aspirinas, quita el tapón a prueba de niños e intenta sacar una pastilla. Le da la vuelta al frasco y lo agita, derramando pastillas por todo el suelo. Wilson echa una ojeada a Daniel, vuelve a tumbarse mientras Daniel selecciona una pastilla y la limpia frotándola en la parte delantera de su overhaul. Intenta darle a Wilson la aspirina, pero el señor Wilson aprieta los labios y rueda sobre su espalda. Se sube encima del señor Wilson, espera a que ronque y abra la boca e intenta meterle la aspirina. Wilson cierra la boca. Daniel retrocede con el seno fruncido, saca su resortera del bolsillo trasero y carga la aspirina en ella. Una vista desde el interior de la boca del señor Wilson mientras se abre para roncar. Daniel está preparado con el tirachinas, esperando para disparar. Su boca se cierra y vuelve a abrirse. Daniel dispara. El señor Wilson se levanta sobresaltado. Daniel rueda fuera de la cama mientras Wilson se atraganta y escupe la píldora.